Bueno, una pregunta a futuro. ¿Qué creen que va a llegar antes? ¿El casamiento o los hijos? ¿Están más cerca de planear un hijo que de casarse? No, no. Tampoco es joven. No hay que decir, ay, qué joven con el casamiento. No somos muy festivos. No, pero así como el compromiso, así como tranquilito y demás, creo que si decimos casarnos, será como una fiesta para mi, o sea, amiga y familia. Pero sería después, después de que suceda un mito. Bueno, chicos, feliz aniversario. Gracias. Nuevo mes.